A raíz de eso, pero aparte de un compromiso del presidente de acercar los programas a toda la población, se conforman estos comités que están integrados por todos los representantes de cada uno de los programas del gobierno federal, pero también es precisamente para estar dándole la mejor atención a la población y para estar reportando este tipo y corrigiendo este tipo de situaciones que tú, como bien comentas, y hay que reconocerlo. Falta todavía por hacer, estamos en ese proceso y bueno, no se trata de una justificación, sino una explicación de veras de dónde estamos parados. Sabemos que hay días pico en los que se llena el banco, y hablo también de los bancos, que no solamente es exclusivo el Banco de Bienestar, pero lo que nos compete a nosotros, tenemos que ir perfeccionando y mejorando esto, sin lugar a dudas. Y precisamente por eso nos acompaña también nuestro subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez, del gobierno de México, para ver todos estos detalles, no solamente para venirle a tomar protesta a este comité, sino para llevarse y directamente entregarle al presidente el informe de cuál es la situación de los bancos de bienestar en el Estado Urán. Vamos a seguir trabajando para hacer las mejoras en el Banco de Bienestar, el cual sí tiene varias deficiencias, las cuales son enunciadas por los propios usuarios. Sí, pero ya hay un compromiso, son 44 bancos los que se van a construir en todo el Estado, 44 bancos de los cuales ya están funcionando ahorita 36. Eso es importante, porque también el compromiso que hizo el presidente y que lo vamos a cumplir, es que antes de que termine el mes de agosto, vamos a tener terminados al 100% los bancos y la gente va a estar bancarizada en su mayoría. Digo en su mayoría porque no todos van a contar con su tarjeta, pero no bancarizados de momento, porque hay lugares en donde son de difícil acceso y todavía tenemos que hacer los pagos en sedes y con entrega directamente en efectivo, en coordinación Banco de Bienestar, Guardia Nacional o Sedena, que son los que nos acompañan para resguardar precisamente el recurso. Se está a la espera del funcionamiento de más bancos de bienestar en todo el Estado de Durango para de esta forma poder hacer más ágil la entrega de los recursos de los diferentes programas del gobierno federal. Con imágenes y la edición de Gerardo Luna, les informa Roberto Silva Díaz.